Una rica cumbia de los grandes amigos de publicidades Richard, sí señor. Estas noches, quietos, gran familia mexicana, el calaco, el cristia, el famoso bumbón, el chucky y todo chalabón. Producción es Leyva y los legendarios de la cumbia que ya está con nosotros, los grandes amigos de publicidades Lalo, Carlitos Récord y los villanos del sabor. Hoy es su primer aniversario de los grandes amigos, producciones Vega. Ya viene mi compache, sonido el misterquito. Y esta noche, Crazy Boss. Y esta es la nueva cumbia del cóndor. Vamos a bailar el cóndor pasa. Y esta es la nueva cumbia del cóndor. Ahora, 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 ahora. Cóndor pasa. Cóndor. Y esta es cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Y esta es la nueva cumbia. Vamos a bailar. Ay, muy bien. Vamos a bailar. Somos legendarios de la cumbia. Y este nos hemos apoyado. Llegó diseños Leyva. Y cedrez isnero. El plaquito. y se ha caido actualmente a ser bien pátalo me un vistazo me ligo llega llega que llega por Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Hoy llegó Torrita Venimos en guerra Y vivos en paz Somos hornilleros y nada más Adictos San Pobre Cera Es impresionante Gerardo Y producción en ciudad Y ahí llegó a publicar el chuchito Publicitares Antonín El famosísimo Bobby El señor Male Récord La famosa Lady El señor El famoso Chantón El sacerrito roja Currita Récord Esta noche es Strip Boss Parió de la pretensión Hasta Cruzpa ¡Y se desastre antes! ¡Ya no! ¡Fuero! ¡Aster! ¡Gato! ¡Vox! ¡Pantera! ¡Llegaron mis fieles seguidores! ¡Juanitos! ¡Veintisiete se! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó el diabólico! ¡Y se cuero buscar al Rudy! ¡Echo! ¡Llegó elämpor! ¡Francos, copos y peros de blanco! ¡Una lluvia de fantasmasos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Falcón, fón, fón! ¡Falcón, fón! Aaaaaah! ¡Ya llevo a mi compadre! ¡Aaaaaaah! ¡El famoso churrito! ¡Y deloviando al ensabor! ¡Llegáronlos! ¡Nada más! ¡Niños! ¡Llegamos! La familia mexicana es el... El sapo Oye los tambores Ángel Récord Y todos los padrinos de la cumbia Esta noche el pintufo Y ese payasito boqui Chistoso, el boqui El asco, el boqui Ochi Esta noche el pide el zumpi Direcciones choquecito Hasta cruzba Y ahí llegaron los crazy boys La esa loca Esta noche contigo Mi compadre Producciones cotorrito Esta noche con el rey Y ahí llegó el famoso burro Y de los reyes del éxito Un pint del robot Mister robot Llegaron los latinos Y ese padecito rubia Que luce el peca Y ojo que es boqui El pipe Oye nada más Chemo Star hasta California El que representa Esta noche es un año 13 Y quede sin nada Y se llueve el perico Y se llueve el perico Chicano El vasco El ogro Estureño Esta noche El vamosco De los reyes del viento Y de los reyes del viento De los reyes del viento Ellos malos Esta noche inquietos La familia Calaco Crystal Chucky Gompom El juli El chapito Y el famoso Stuart Latino, el Rudy Angelito, Padecito, Nacho, Pecas, Fieber, esta noche legendario de la cumbia, llegó el famoso producciones Leiva, sí señor.